Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Julio León Heredia, gobernador del Estado de Yaracuy. Hoy nos va a hablar, no como gobernador de la entidad, sino como jefe del comando de campaña del PSUV. Gracias por acompañarnos. Es muy interesante tenerlo acá con nosotros el día de hoy, sobre todo para interpretar y hacer un análisis de los resultados de las elecciones llevadas a cabo el día de ayer. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Endrina, y por supuesto a Venevisión. De verdad que lo primero que tenemos que decir es felicitar al pueblo de Venezuela por esa extraordinaria jornada que tuvimos en el día de ayer. 27.4% de participación, 72.6% de abstención. ¿Cuáles son las lecturas? Porque de alguna manera distintos voceros de la oposición venezolana que no participaron en este proceso se atribuyen ese 72.6% de abstención como una victoria. Ellos aseguran que la gente no fue a votar porque consideraba este proceso electoral como una farsa. ¿Qué le dice usted a ellos? Bueno, fíjate el término que voy a utilizar. El proceso fue extraordinario porque estuvo por arriba de lo esperado. Y lo primero que tenemos que comparar este proceso con una elección similar. La única referencia que tenemos en el país de unas elecciones de cámaras municipales fue en el año 2002. No sé si cuál de las cámaras me puede ponchar lo que quiero mostrar acá. Esta que está aquí, la que tengo al frente, fíjate esta que está aquí, ¿entiendes? Aquí están, aquí, esta que está aquí. Aquí están los resultados de las elecciones, ¿verdad?, de el 2002. ¿Cuánto fue el nivel de participación para cámaras municipales? 23.4%. Pero hay un elemento que quiero que lo enfoquemos acá, que tiene que ver con la población electoral. Tienes 23.4% de participación con una población electoral de 11 millones de electores. ¿Cuánto fue la participación en el día de ayer? Debe estar proyectada y debe estar llegando, todavía no se han escrutado el total de las actas, debe estar llegando a un 28%. Eso significa 5.6 millones de electores que fueron a ejercer sus derechos. Cuando tú comparas con respecto al 2002, estás hablando del 100%, de más del 100%. Es decir, que es un proceso que lo tienes que catalogar como extraordinario. Por eso es que la oposición cada día, cada día, se hunde más, porque sus análisis son totalmente errados. Tú tienes que comparar un proceso como el de ayer con un proceso similar que el único referente que tenemos es el del año 2002. Por eso que te lo puedo decir que fue un proceso extraordinario y donde, bueno, el gran ganador ha sido nuestra democracia. ¿Se pudiera hablar entonces que esa cifra que usted menciona, cerca de 6 millones de venezolanos, constituyen los votos duros del chavismo? Mira, recuerda que el día de ayer, y no podemos olvidar, aquí hay una cifra también importante que quiero tocar y no podemos olvidar, que en este proceso participaron, el pueblo lo debe saber, participaron 18.874 candidatos y candidatas. Solamente del chavismo, principales de las fuerzas patriotas eran 2.459 del resto. La oposición venezolana, eran por lo menos 10 organizaciones de la oposición, de esa oposición, a quien también queremos felicitar. Desde aquí, desde el comando de campaña del PSUV y del gran pueblo patriótico, felicitaciones a esos sectores de la oposición que no salieron quizás triunfantes, pero que lograron participar y están haciendo realmente lo que tiene que ser en la política. El gran derrotado es ese sector de la oposición que cree en la antipolítica y que cada día queda aislado y se minimiza un poco más. Eso es lo que podemos llegar y referir, ¿verdad?, de una cantidad de participantes muy importantes y donde se escogieron candidatos, tanto por el voto lista, por el voto nominal, y recuerda que también había la participación del sector de los indígenas con 69 escáneos que se escogían el día de ayer. Ahora bien, gobernador, ¿qué le espera a esos alcaldes que inscribieron sus candidatos y que tuvieron un resultado adverso? Ahora van a tener que gestionar con unas cámaras municipales que van en contra. Entendiendo un poco la responsabilidad del concejal y el rol que tiene de Contraloría sobre la función del alcalde y también en materia legislativa y de aprobación de presupuestos, ¿cómo van a ejercer sus funciones estos alcaldes? ¿Y cómo se disipa ese interrogante que tienen ellos el día de hoy al ver estos resultados? Tú sabes que esa es la manera equivocada como la oposición concibe la política. Tú lo acabas de decir en contra. No necesariamente tú tienes que estar en contra cuando hay un planteamiento que pueda venir de donde venga, pero que tenga como objetivo el beneficio de la población. O sea, fíjate que el presidente Nicolás Maduro, ¿qué ha pedido? ¿Qué hemos pedido durante muchos años? Lo hacía también el comandante Hugo Chávez. Necesitamos una oposición seria. Que venga con planteamiento, que venga la crítica, pero que venga también la propuesta. No criticar por criticar. Entonces, en este momento donde se ha venido cerrando un ciclo, que es importante decirlo, un ciclo sobre todo para resguardar la paz, esa paz que un sector de la oposición totalmente desviado pretendió encender el país. Nosotros desde el proceso constituyente que arrancó en el 2017, elecciones gobernadores, elecciones alcaldes, presidentes, y ahora con estas elecciones tan importantes que son para la escogencia de lo que tiene que ver con las cámaras municipales, bueno, ese ciclo sobre todo resguarda la paz. Hay que ir a trabajar por el país. Hay que ir a trabajar por el municipio. Entonces, el planteamiento tiene que ser el encuentro. Tú puedes tener posiciones distintas a las que yo puedo tener, pero pueden ser coincidentes. Yo estoy seguro, Andrina, que la gran mayoría de los venezolanos y venezolanas queremos a Venezuela. Queremos a nuestro país, la prosperidad de nuestro país. Queremos, si estamos en el marco de un municipio, queremos lo mejor para ese municipio. Entonces tiene que darse la política de altura, el debate, pero no ir en contra por ir en contra, sino cada quien en sus posiciones y siempre teniendo por delante el beneficio de esa comunidad o de esa localidad, en este caso, que son las cámaras municipales. Gobernador, en estas elecciones en particular, la oposición se debatía en esa encrucijada de participar o no. Y parte de la propuesta y el selling line de la campaña de muchos candidatos que decidió participar era merecemos proteger los puestos que se obtuvieron en las alcaldías. Usted dice que se puede trabajar en conjunto. ¿Piensa usted que de aquí a lo sucesivo, los alcaldes de la oposición tienen garantía de continuidad en sus cargos? Que al tener esos consejos y esas cámaras municipales que le adversan, para no utilizar la palabra en contra, que le adversan políticamente, ¿pueden ellos garantizar su permanencia en esos cargos de elección popular? Tiene que haber un referente, Andrina, igualmente se lo decimos a todo el país. Entonces, nosotros los chavistas, los hijos e hijas de Chávez, Chávez nos enseñó algo muy sencillo y la gran mayoría del pueblo lo entendió, y era dentro de la constitución y las leyes, todo, fuera de ellas nada. Ese es el parámetro. Entonces, indudablemente que podemos convivir, como tiene que ser en una democracia, entendiendo, debatiendo, puede ser muy duro los debates, pero bajo el respeto, y eso es seguro lo que va a ocurrir, siempre y cuando, indudablemente, un alcalde esté dentro del marco del respeto de la constitución y dentro del marco del respeto de la ley. Cuando estén fuera de ella, pues indudablemente la respuesta será la propia constitución y la propia ley que establece cuáles son las sanciones y cuáles son las acciones que habría que tomar. Gobernador, de alguna manera, antes de comenzar la entrevista, usted me decía, bateame para las dos manos que yo le doy a cualquiera en términos... Píchame, píchame que yo bateo. Píchame que yo bateo. En términos béisbolísticos, ustedes ahora tienen el juego de su lado. Tienen las cámaras municipales, tienen las alcaldías, tienen las gobernaciones, la presidencia de la república. ¿Qué excusa se le va a dar al pueblo cuando no encuentre una respuesta? Mira, yo creo que hoy por hoy el llamamiento es a todo el país. Sobre todo, yo desde aquí le voy a enviar un mensaje muy particular a los sectores de la oposición que más allá de su posición son patriotas. Porque tú puedes ser de oposición, ¿sabes? Tú puedes tener una posición ideológica distinta, pero tú debes amar a tu país y tú debes querer a tu país. Por ejemplo, Endrina, no podemos aceptar una oposición, una gran contradicción que yo diga yo amo a Venezuela, pero salgo a recorrer el mundo entero que es ahí donde está el problema en lo que estamos viviendo hoy en día. Un problema grave desde el punto de vista de nuestra economía donde nos tienen bloqueado, donde nos tienen sancionado. Endrina, donde nos confiscaron la principal empresa de nuestro país, que es CIGOT, son más de 300 mil millones de dólares que nos robó el gobierno a los Estados Unidos y que tú, porque ser de oposición, tú no te pronuncias al respecto. O sea, ningún venezolano, venezolana indistintamente de su posición, debe de amparar esta situación tan grave que nos tiene ahogados. O sea, tenemos que colocar por delante el país. Y ese tiene que ser el elemento. Entonces el llamamiento tiene que ser al encuentro. Porque más allá de lo que tú acabas de decir, que indudablemente también tenemos que reflexionar. Si tú me preguntas a mí, mira Julio, tú crees que hay cosas que no tenemos que corregir. Muchas tenemos que corregir. Pero tenemos un problema estructural hoy en día desde el punto de vista de la economía, que es un bloqueo, que es toda una serie de sanciones que de manera engañosa le han dicho al pueblo, voy a sancionar a Maduro, o voy a sancionar a Julio León, o voy a sancionar a Diosdado, pero son sanciones que en este caso impacten negativamente a toda la población. Nosotros le pedimos al país que nos acompañen en esta gran lucha para así poder trabajar juntos todos los sectores populares, los sectores privados. Nosotros no somos enemigos del sector privado. El presidente está cansado de llamar al sector privado para que trabajemos de la mano con una posición seria, sin especular, y teniendo como el propósito, bueno, de buscar la propiedad de nuestro país. Gobernador, quisiera citarle puntualmente dos de las declaraciones que hiciera Julio Borges y Juan Pablo Guanipa en referencia a este evento electoral. Lo voy a citar. Dice que Julio Borges, diputado y expresidente de la Asamblea Nacional en el exilio, dice que este domingo los venezolanos, a pesar de chantajes y amedianamientos, decidieron no ejercer su derecho al voto. ¿Piensa que aquí hubo chantajes? Para nada. Tú le puedes preguntar a los 18 millones de venezolanos, yo estoy seguro que más de un compañero tuyo en este canal tiene su carnet de la patria, que simplemente es un instrumento, una política de Estado, fíjate, es una política de Estado para que, por ejemplo, cualquier venezolano o venezolana, una mujer que cumpla 55 años, un hombre que cumpla 60 años, automáticamente le llega a su pensión. Es una política de Estado. Ellos han dicho que el carnet de la patria es para amedrentar. Lo traigo a colación porque tiene que ver con una mentira más. Uno de los grandes derrotados, de los grandes derrotados en todos estos eventos de la política, es el señor Julio Borges, que no está en el exilio, está prófugo de la justicia venezolana. Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional, aseguró que este domingo en el país no hubo elecciones, sino una farsa que intenta hacerse pasar por democracia. Fíjate cómo él irrespeta al pueblo de Venezuela, irrespeta a más de 5.600.000 venezolanos que decidieron salir a votar. Aunque fíjate una cosa, Andrina, el padrón electoral nos habla de 20 millones. 20 millones de venezolanos participaron. Unos optaron por no ir a votar y otros decidieron ir a votar donde gran parte de ese sector son sectores de la oposición, como el señor Guanipa, irrespeta a nuestro pueblo, irrespeta a sus propios, de su tolda, de la oposición. Y que te lo hablé con números, aquí están. En el año 2002, con un padrón de 11 millones, votaron 2.800.000 en unas elecciones similares. Y en este proceso del día de ayer, votaron, no podemos olvidar, más de 5.600.000. Es decir, que el incremento en este proceso fue el más del 100%. ¿Qué le espera a Venezuela el 10 de enero? Mira, le espera lo que va a suceder. Y lo que así está ya estipulado, el respeto del marco de la Constitución. El 10 de enero, el presidente Nicolás Maduro, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, electo por mayoría popular, bueno, va a ser juramentado, acompañado mayoritariamente por su pueblo, porque nos vamos a venir el 10 de enero. De todas partes del país vamos a venir a acompañar a nuestro presidente. Y vamos a arrancar en lo que siempre hemos hecho. Por un lado hay un sector del país que trabajamos, trabajamos y trabajamos, buscamos solución al pueblo con la comida, a pesar del bloqueo, con la pesar del ataque a la moneda. Y hay un sector como Julio Borges y al que han mencionado, que se dedican a destruir y se dedican, ¿verdad?, a tratar de buscar acciones contra nuestro país. Nosotros seguiremos trabajando y cada día somos más. Cada día, ¿verdad?, el pueblo entiende que juntos es posible que nosotros podamos construir esa Venezuela de prosperidad. Gobernador, se nos agotó el tiempo. Más allá de este tema electoral, que es el tema central de esta entrevista, usted como gobernador de Yaracuy, lugar donde sucedió el trágico accidente que enlutó no solamente al béisbol venezolano, sino a todo el país y al mundo. ¿Qué nos puede decir acerca de este caso? ¿Habrá justicia? ¿Tienen aprendidas a las personas responsables de este trágico hecho? Lo primero que te debo de expresar, que es lo más sensato y lo más respetuoso para los que realmente sienten lo que tocaba decir de esta situación, que enluta a todo el pueblo de Venezuela, enluta a la fanaticada, enluta a unas familias, desde el punto de vista humano es nuestro sentir desde el alma. Es algo que nadie lo ha querido, que lo lamentamos profundamente y nuestra muestra es solidaridad para este hecho. Indudablemente, pues, es un hecho fortuito, donde hay una serie de factores que influyeron, indudablemente hubo obstáculo en la vía. ¿Inseguridad? Hubo obstáculo en la vía, pues, tú conoces la autopista Centro Occidental Cimarron Andrés Sote de Yaracuy, todo el mundo lo señala, que es una de las mejores autopistas del país, es un hecho fortuito, nosotros mantenemos seguridad permanente, lamentablemente, pues, se conjugaron una serie de factores. Uno, se violó el protocolo que está establecido para el traslado de todo lo que tiene que ver con los profesionales, del béisbol profesional, que es un acuerdo que está establecido con el Ministerio de Interior y Justicia, hubo exceso de velocidad, lamentablemente no se cumplieron también con las normas de tránsito, no teníamos el cinturón de seguridad puesto, y bueno, una serie de factores que lamentablemente incidieron. Con respecto al hecho, sí, en este momento hay cuatro personas detenidas, donde se está llevando a cabo una investigación, porque a algunos de ellos se le consiguieron pertenencia, hay que ver si realmente el motivo fue tomar los productos de allí, de la circunstancia, o fueron los responsables de quienes colocaron ese objeto allí en la vía. ¿Habrá justicia? Siempre habrá justicia. Todos lo tenemos en manos, ¿verdad?, de la institución que tiene la responsabilidad, y más allá de eso, los que somos creyentes, siempre está por delante también la justicia divina. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Benevisión. Julio León Heredia, gobernador del Estado de Yaracuy, jefe del comando de campaña del PSU. Gracias por habernos acompañado. Gracias, felicitaciones a Venezuela, felicitaciones al CNI, felicitaciones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, felicitaciones a los ganadores, y felicitaciones a aquellos que tampoco ganaron, pero que salieron a fortalecer nuestra democracia, y a decir que el gran ganador del día de ayer fue nuestro país y fue la patria. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias por habernos acompañado.